¿Qué es la carrera de técnico en cooperativas? La carrera de técnico en cooperativas tiene como objetivo formar profesionales capaces de responder a los requerimientos del sistema económico cooperativo que por su naturaleza se funden los principios de las ciencias económicas, pero a la vez es una alternativa a los sistemas económicos preponderantes por su fuerte contenido social y solidario. La carrera tiene una duración de 3 años, 2 años comunes al ciclo básico y un año con materias específicas.